El programa es presentado por Bumper Dog, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Y de manera inmisericordia Nosotros hemos abusado del tiempo De Luis Vicente León y le vamos a robar unos minutos más Él es nuestro invitado en esta parte del programa Estamos hablando de lo que está ocurriendo En esa reunión gobierno-oposición De lo que puede ocurrir y de un brillante análisis Que nos ha hecho Luis Vicente Y que nos hace ver con absoluta claridad Y con llamando al pan pan y al vino vino Cómo están las cosas en Venezuela Pero tú le vas a preguntar algo Carla Sí Luis Vicente, mira Esta pregunta quizás tiene que ver Con un pedimento más bien De auxilio para el ánimo A quienes nos están viendo Porque mira Yo vengo a una reunión en Nueva York En la que había inversionistas, economistas O tienen inversiones en Venezuela O las tuvieron o se los estropearon Pero están deseosos de saber La pregunta insistente era ¿Pero cuándo viene esa nueva Venezuela? ¿Cuándo voy a poder yo regresar mi dinero A mi propio país? A invertirlo A intentar recuperar Esa Venezuela en la que Mira, tú hacías dinero De manera sencilla y complicada Quienes hemos vivido en ambas países En Venezuela y en Estados Unidos Sabemos lo difícil que es crecer aquí Aquí los niveles de ganancias son otros Los impuestos te comen Es decir, Venezuela era el país En el que todo era posible Cualquier negocio Lo que se te ocurriera Prosperaba Entonces, claro Uno entiende que el mundo entero Está deseoso de volver a ese país Y más en libertad y en democracia ¿Qué palabra de esperanza le puedes dar? No solo a estas inversionistas Quienes desean ya ver esa transición Sino al venezolano A ti mismo Que lo estás padeciendo allí todos los días Que además compartes el análisis Pero compartes el análisis De lo que tú estás Teniendo que sufrir Dinos tú ¿Qué podrías decir Que le diera la vuelta A esta incertidumbre Y a esta desazón? Mira, Carla Yo creo Que nosotros estamos hablando Del corto plazo Y por eso Claro, cuando ves el corto plazo Lo ves más negro Que las promesas políticas Que siempre son más simplistas Que yo además las entiendo Yo no creo Que los políticos opositores Te hacen una promesa Que no pueden cumplir Simplemente para molestarte Sino también para motivarte Para que tú participes Para que estés ahí Para que estés dispuesto a luchar Para que no te vayas Es decir, hay un montón de cosas Que juegan en lo que se llamaría El marketing político Pero El corto plazo Es oscuro Porque si tú Ves el corto plazo Como el éxito es Que Maduro se vaya mañana Lo más probable Es que eso no vaya a ocurrir Sin embargo Si tú miras Un poco más allá De tus narices Es absolutamente claro Para mí Que el cambio En Venezuela Arrancó Y no lo va a parar nadie O sea, esto El gobierno está Luchando Está luchando Absolutamente Contra corriente Puede Ganar Algo de tiempo Puede Bloquear todavía Con la fuerza Que le queda Sin la mayoría Puede bloquear Actores de la oposición Pero eso no es permanente No hay forma De que Venezuela no cambie Va a cambiar Y si uno Entendiera Que el cambio Requiere tiempo Sería mucho mejor Porque Uno vive en Venezuela Y también Los venezolanos En el exterior De frustración En frustración ¿Por qué? Bueno, porque cree Que la cosa es mañana Y cuando no es mañana Entonces sales Tristísimo Y deprimido Porque piensa Que no hay forma De resolver el problema No, no hay forma Lo que pasa es que Tienes que entender Que todos los procesos De transición Duran tiempo Y tienen que madurar La transición política Es igual Que la transición En la vida De las personas Y eso es De niño adulto Toda la adolescencia Si tú intentas Madurar A un niño Y convertirlo en adulto De un solo trancaso Sin haber pasado Por la adolescencia ¿Qué termina ocurriendo? Que ese es un adulto Completamente lleno De problemas Inestables Que a lo mejor Hasta suicidado Termina Que es lo que termina pasando Con esos gobiernos Que provienen De una gran explosión social Sin que haya Acuerdos Estructuras Que tú entiendas A quién vas a tener Que incorporar Aunque no te guste Que entiendas Que toda esa gente De todas maneras Forma parte del país Y que vas a tener Que respetarla Porque si tú Intentas hacer lo mismo Que ellos hicieron Que es un conflicto Existencial Existe tú O existe yo Lo más probable Es que los vuelvas A ver de regreso Después de que los saques Entonces Eso necesita tiempo Pero lo que yo quiero Absolutamente seguro decir Es que Esto empezó Y no va a terminar Hasta que no haya cambio En Venezuela Eso va a pasar El hecho de haber ganado La asamblea El 6 de diciembre El que De alguna manera La ley La constitución Respalda A estos 112 Caballeros Y damas Que ocupan Las curules En la asamblea Nacional Va a ser Determinante Independientemente De lo que pase Esta noche En esa mesa Según tu apreciación Luis Vicente Es decir Es en el terreno Legal donde se van A ganar Esas batallas No Yo creo Que nosotros Perdimos ya La batalla Institucional Por supuesto La asamblea Nacional Tiene que jugar Un rol Sumamente importante Pero es un rol Simbólico Político Esta no es Una batalla Institucional Esto es una batalla Política Esto no se trata De abogados De documentos Legales De derechos En la constitución Se trata De quien Tiene el mejor Movimiento Político La fuerza Más Más importante El manejo Estratégico Más inteligente Y logra Que el otro Tenga que ceder Pero eso es una batalla Política No es Para nada Una batalla Legal Ni institucional Porque esa batalla En Venezuela Hace mucho rato Que no hace falta Tener la razón Sino conseguir Quien te la dé Y te la da El Tribunal Supremo Que responde A los intereses De la revolución Luis Vicente Una cosa Que queríamos También compartir Contigo O escuchar De ti Era esta comparación Que se ha hecho Entre Donald Trump El presidente electo De los Estados Unidos Y Hugo Chávez Y la verdad Es que era inevitable Ponerse a Sacar cuentas Y entonces hacer Dos columnas Trump Chávez Entonces El discurso Las promesas Incluso Claro La agresión A ciertos sectores La promesa De meter presa Hillary Clinton Cuando él fuera electo Contra Los latinos Su discurso Incluso Para descalificar A la mujer Muchas Coincidencias Pero además También hay otra Muy importante Cuando ya asume La victoria Y da este discurso De unidad Yo decía Dios mío Es que es demasiado La fotografía De unidad Unir al país Se reunió Con Barack Obama Dijo que bueno Que el tema Del Obama Care No lo va A eliminar Del todo Sino que le va A hacer Una transformación Yo quisiera pensar Que en este país Que si hay instituciones Y que si funciona La democracia Aun cuando él tiene También la mayoría En el congreso Podría frenarse Esa 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 carrera Que venía dando De preocupación Que generó Tanta preocupación Y que se convirtió En una especie De señal de peligro Para muchos De hecho hay Protestas En este momento En 25 ciudades Del país Pero Pero Tú le encuentras Esa similitud De alguna forma Con Hugo Chávez O se está exagerando Y no tiene parangón Mira Hay Dos planos distintos Y Mi artículo Del próximo domingo Trabaja Sobre las similitudes Que son Obvias En la campaña De Trump Y la campaña De Chávez Eso Hay una lista Gigante De similitudes Eso no significa Que podemos comparar A Trump Con Chávez Son dos personajes Radicalmente distintos De entrada Estamos hablando De la derecha Y la izquierda Estamos hablando De un actor Que tiene Relaciones Con el sector Empresarial Y privado Que además Busca Elementos De reducción De reducción De impuestos Para promover La producción Versus Un actor Digamos Completamente De la izquierda Que además Tenía una pésima Relación Con el sector Privado Desde esa perspectiva De gobierno No Esos no son Personajes comparables Lo que son comparables Son las campañas Bueno También Probablemente Las personalidades Es otra cosa Pero A ver La campaña Si es Una campaña Populista Una campaña Nacionalista Una campaña Disruptiva Con un Lenguaje Soes Esas campañas Que resultaron Exitosas En ambos casos Esa es Una campaña Comparable Trump Siguió Una campaña Estilo Chávez Y además Dirigida En el caso De Chávez A la población Básica Más pobre De Venezuela En el caso De Trump A ese Americano Blanco Anglosajoso Además Del interior Que también Requiere O necesita Sentirse distinto A lo que Eventualmente Él Hoy siente En los Estados Unidos Entonces Si hay Evidentemente Semilitudes Pero En la estrategia No Es decir La estrategia De gobierno De Donald Trump No tiene Absolutamente Nada que ver Con la revolución Bolivariana Venezuela Ni con el comunismo Ni con el socialismo Por Dios Trump es Un actor de derecha Y en todo caso De nuevo Es estilo Pero en el otro lado Completamente Ahora Lo que sí Yo quisiera Resaltar Es que El cuento De que Él no va a poder Aplicar muchas De sus promesas Electorales Porque en Estados Unidos Hay una institucionalidad Que lo bloquea O limita A mí eso Es verdad De la institucionalidad Americana Es mucho más sólida Por cierto Infinitamente más sólida Que la venezolana Y que ellos tienen Un montón De limitaciones En su Gobierno presidencial Pero Lo que también Es verdad Es que si tú Chequeas para atrás El cumplimiento De promesas Electorales De la mayoría De los presidentes Norteamericanos El que menos cumplió Cumplió el 70% De sus promesas ¿Y por qué? Es muy simple Porque dentro de cuatro años Trump Tiene que volver A someterse a una elección Para estar otros cuatro años En el poder Él no fue elegido Para estar cuatro años Sino para estar ocho Pero tiene que cumplir Sus promesas Y va a ser Medido Por esas promesas Que ha cumplido De manera que Asumiendo que Él tiene Un cuerpo De promesas Importantes Y tiene El Congreso A su favor Muchas de esas promesas Se van a cumplir Algunas de ellas Por cierto Con impactos negativos En mi opinión Sobre América Latina Y específicamente Sobre Venezuela Porque ese muro A lo mejor no se construye Un muro Como el muro De Berlín Pero se puede construir Un muro virtual Que tapa La relación De los Estados Unidos Con toda América Latina Porque no las considera Relevante o vital Para su estrategia En el futuro Y lo segundo es Que cuando te dice Que va a ayudar A Venezuela La pregunta es ¿Qué significa Para Trump Ayudar? Porque no es Que va a mandar Unos marines Y va a sacar A Maduro Lo cual yo por cierto Rechazaría Como una intervención Extranjera Y estaría Completamente en contra Pero es que no es eso A lo que él se refiere A ayudar Se refiere A decisiones Unilaterales A diplomáticas Maduras Responder Con contundencia Probablemente Rupturas diplomáticas Más importantes Y sanciones A más funcionarios Venezolanos Bueno yo te voy a decir Una cosa Que a lo mejor Es una Una confidencia Que a mucha gente No le va a gustar Pero Mientras más agresivo Sea Trump Contra Maduro Lo único que hace Es ratificar La idea Del enemigo Externo Y unificar Al chavismo Contra él Y lo segundo Mientras más generales Del ejército Venezolano Están en la lista De sancionados Más grande Es el ejército De kamikazis Que no tienen Ninguna posibilidad De negociar Porque no pueden poner Ni la nariz En Cúcuta Porque van a ir presos Y por lo tanto Estarán dispuestos Por ir Defendiendo la revolución Bolivariana De manera que yo La verdad Preferiría Que no me ayude Compadre Así es Muchísimas gracias Luis Vicente Un gran abrazo Y gracias por regalarle A la audiencia Tu análisis Tu tiempo Y tu presencia En este programa Gracias de verdad Un abrazo Desde aquí Bueno nosotros Vamos a hacer la pausa Y al regreso Vamos a apagar Todas estas luces Y nos vamos a iluminar Con un efecto Con culo Yo creo que sí Además con luz Así es con luz Meli Ajá También Bueno y con nuestra invitada Y con Laura Con el aura Con el aura O sea Basta iluminar El estudio Ya venimos Oye verdad Ya regresamos con más Buenas noches